Oledo, mira los corredores, viene a la goma, al pisteo, parece alto, lo sentencia aquí Carlos Leal, sigue la protesta, ahora del coach de tercera, sale Renio Zuna, se retira de la caja de Batearo, marca y sale, botado, inmediatamente, y te acerque para acá, aquí, y te me acerca, te mete para allá adentro, inmediatamente, y eso le va a significar una suspensión tremenda, porque hizo contacto con el, con el on fire, la falta de experiencia de Renio Zuna, entendemos, cuando sale Gregorio Machado también, entendemos toda la presión, toda la tensión, todas las cosas que están aquí, pero incluso, él ha debido decir, te quedas allá, para acá no puedes venir, pero se le vino encima, tampoco, él físicamente lo podía parar, la función era automática, y ahora estamos listos, ahora Terán, es el jefe de árbitro que encara a Ozuna, la violencia de Ozuna, el contacto físico es lo que no debe ser, Ozuna tenía que seguir para que lo votaran, porque también esto va a servir para, para elevar de alguna manera el equipo, tratar de buscar esa reacción de la Guaira, en un juego cerrado, no debe, como María, dejarse expulsar, porque se entiende, que es un juego que está tan cerquita, necesita de la dirección, de la cabeza fría, del cerebro, en este momento el equipo de tiburones de la Guaira, pero no se pudo aguantar Ozuna, otro picheo polémico, ha sido un indifícil para Carlos Real. Parecía un picheo un poquito alto, pero bueno, todo eso en el fragor, y por supuesto la tensión que existe. Eh, 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 no, y observen, Ozuna le dice algo a Villegas, oh, esta situación sí no está bien, ahora sí es lamentable que en evidencia, pase lo que pase de aquí en adelante, que la situación... No, 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 lo que está pasando en el equipo de la Guaira es insostenible, es vergonzoso lo que estamos viendo en el final de un equipo que batalló durante todo el año, que fue un equipo luchador tremendo. ¿Cómo va a echar a perder esa imagen al final con todas las cosas que han estado pasando? Es lamentable. Sí, bueno, pues permíteme decir algo, yo, ahí está la molestia de Villegas, lo que no se entiende es por qué va a Osuna a decirle algo a Villegas, a señalarlo con el dedo, ¿no? Eso habla de que entonces hay una factura pendiente, de que hay un antecedente, y es lamentable porque ese crujado entonces está fuera de control. Yo te voy a decir algo, al clasificar este equipo para este playoff, alguien me dijo, que es importante dentro del equipo, alguien me dijo, aquí hay una lista de gente que van para afuera el año que viene, y vean todo lo que ha pasado de ahí en adelante. Pero, y en esa lista tendrán que ir jugadores y managers, porque Osuna tampoco a esa actitud puede seguir dirigiendo un equipo, ni los jugadores pueden seguir, ni respetan la jerarquía del estratega, ¿no? Ahí está el picheo polémico, sí, un picheo alto, un picheo alto, un picheo alto, cuando lo vaya Carlos Leal no hay duda un picheo alto. Ahí está el momento cuando votan Osuna, y ahí es la parte donde Osuna escupe a Carlos Leal. ¡Oh, grave!